Hola, ¿qué tal? Muy feliz de celebrar a Héctor Bonilla y muy feliz también de celebrarlo en un festival maravilloso como el de San Luis Potosí, donde tuve la suerte de estar el año pasado. Es un festival increíble, bellísimo, en un lugar hermoso, con gente cálida, generosa, preciosa. Entonces Héctor, lo vas a disfrutar mucho, aunque no vayas a estar ahí más que virtualmente. Fíjate que en alguna ocasión tú comentaste algo que me tocó mucho, que fue un actor se mide con su capacidad de tocar diferentes personajes. Pues en ese sentido tú eres un grande de grandes. Además de que eres un actor de actores, porque así te definiría yo, eres un grande en el sentido de que has tocado todos los medios, cabaret, cine, teatro, televisión, conciertos, conducciones, con gran éxito actoral, con una disposición y un talento enormes. Entonces pues tú eres un actor de actores, es un actor al que vemos todos hacia arriba pensando, este es un actor. Tú eres evidentemente un gran actor, Héctor. He tenido la suerte de trabajar contigo en varias ocasiones. La última, muy afortunada, donde me dirigiste una telenovela muy linda que hicimos hace dos años. Y fue fantástico trabajar contigo como director. Había trabajado yo contigo como actriz, pero como director fue realmente una experiencia muy, muy linda y que recuerdo con mucho cariño. Bueno Héctor, pues siento mucho que no puedas ir presencialmente a San Luis Potosí, pero ya irás a recibir tu premio en persona. Y disfruta mucho este reconocimiento porque realmente no solo es merecido, sino viene de un lugar muy importante, muy interesante, que reconoce nuestro cine, que reconoce a nuestros actores y a nuestros talentos. Te mando un abrazo con mucho, mucho, mucho cariño. Siento mucho no estar ahí para dártelo en persona, pero ya nos lo daremos, espero que muy pronto. Saludos a Sofía. Un beso. Adiós. Adiós.